El legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona es el nuevo técnico de Dorados de Sinaloa. La noticia fue confirmada por la escuadra del Gran Pez a través de un comunicado. La última experiencia de Diego Maradona como entrenador fue en 2017 con el Alfujaira de los Emiratos Árabes Unidos, donde dirigió apenas 11 partidos. Cabe recordar que Maradona vivió en México la etapa más gloriosa de su carrera deportiva, cuando oyó a la selección argentina la consecución del título en el Mundial de 1986.